Muy buenos días, bienvenidos al Parque Alfredo Salazar Salvo, el de Vila Flores lugar donde se va a presentar la ceremonia de inauguración del Día de las Palabras dedicado a la gran obra del poeta César Vallejo damos inicio a esta ceremonia presentando un minuto de silencio por el eterno descanso de quien fuera el criollo Pepe Vázquez Señoras y señores, dando inicio a esta celebración tendremos la presentación de los músicos del Enco Nacional de Folklore para quienes pido un fuerte aplauso por favor Llegó el flojo del amor a la casa de Porfirio Llegó el flojo del amor a la casa de Porfirio y mi A ver el rinco es tan loco y no vine a visitar A ver el rinco es tan loco y no vine a visitar César Vallejo es considerado por críticos y lectores nacionales y extranjeros como el más grande poeta peruano por la profundidad, intensidad y humanidad en los temas que trabaja en su obra y uno de los más completos escritores al cultivar todos los géneros literarios tradicionales A continuación las palabras de la señora Diana Álvarez Calderón Gallo Ministra de Estado en el Despacho de Cultura En nombre del Ministerio de Cultura Quiero darles la bienvenida a esta fiesta de la palabra donde la literatura tomará la calle por 12 horas continuas en la voz de cada uno de ustedes a través de la poesía de César Vallejo que nos ha dejado su obra universal en la cual podemos reconocernos como país como peruanos y como seres humanos Para el Ministerio de Cultura el lanzamiento del Día de las Palabras es parte del trabajo que venimos realizando en la promoción y fomento del libro y la lectura En ese mismo sentido el Perú participará como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con mano bagallosa a la cabeza de una delegación de 60 escritores, investigadores y especialistas la presencia de alrededor de 80 editoriales con más de 10.000 ejemplares con una muestra de diversidad de nuestra raíz a través de sus expresiones creativas en el cine, exposiciones nuestro lingo nacional del folclor y la oferta sinfónica nacional así como la exhibición y promoción de algunos de sus productos emblemáticos como la artesanía, el pisco y la muy valorada gastronomía El Día de las Palabras se lleva a cabo en un texto muy especial nos encontramos a una semana de empezar el mes de las letras el mes de las letras durante la cual se celebra el Día Internacional del Libro y de Derechos de Autor y mañana, el 27 de marzo será la clausura y premiación de la primera edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa es así que este Día de las Palabras se constituye un evento que busca perdurar en el tiempo para rendir homenaje a tantos autores que engrandecen nuestra literatura muchas gracias tengo el honor de presentar a continuación al doctor Mario Vargas Llosa premio Nobel de Literatura señora ministra de Cultura señor alcalde de Milaflores señor Eduardo Jorge Llosa gerente general del BVA querido y admirado Fernando de Cislo Lila señores regidores Morgana señoras, señores, queridos amigos me alegro que alguien haya avanzado la noticia de que esta iniciativa es de Morgana yo no me hubiera atrevido a decirlo le tengo a Morgana casi tanto miedo como el que le tengo a mi mujer pero la iniciativa realmente magnífica que tuvieron un día la muy buena ocurrencia de que Lima, el Perú dedique un día a la literatura como se hace por ejemplo en España en el día de Miguel de Cervantes el autor pues del libro emblemático de nuestra lengua que es el Fijón y una lengua que ha sido enriquecida fundamentalmente como son todas las lenguas vivas por su literatura entonces la iniciativa es que un día al año al terminar el verano brindamos un homenaje a los escritores peruanos que han contribuido con sus poemas con sus ensayos con sus poemas con sus dramas a enriquecer ese maravilloso legado que nos hace copartícipes de una de las lenguas más ricas y vivas del planeta y hemos comenzado diría lógica naturalmente brindándole un homenaje a nuestro máximo poeta uno de los poetas que ha enriquecido más la literatura latinoamericana y la literatura entre los españoles voy a leer uno de los poemas de España aparta de mí este cáliz que no tiene título que generalmente se le da el título de su primer verso solía escribir con su dedo grande en el aire solía escribir con su dedo grande en el aire vivan los compañeros Pedro Rojas de Miranda de Ebro padre y hombre marido y hombre ferroviario y hombre padre y más hombre Pedro y sus dos muertes papel de viento lo han matado pasa pluma de carne lo han matado pasa avisa a todos los compañeros pronto palo en el que han colgado su madero lo han matado han matado a la vez a Pedro a Rojas vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito vivan con esta vez del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas del héroe y del mártir registrándole muerto sorprendieron en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta Pedro también salía a comer entre las criaturas de su carne asear pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo y esta cuchara anduvo en su chaqueta despierto o bien cuando dormía siempre cuchara muerta viva ella y sus símbolos avisa a todos los compañeros pronto vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre lo han matado obligándole a morir a Pedro a Rojas al obrero al hombre aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció se puso rojo y luchó con sus células sus nos sus todavía sus hambres sus pedazos lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer la Juana Vásquez a la hora del fuego al año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo Pedro Rojas así después de muerto se levantó besó su catafalco ensanguentado lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire vivan los compañeros Pedro Rojas su cadáver estaba lleno y ahora invito a Hernando de Silvio que va a ser el segundo de la que se va a hacer una larga serie de lectores de César Vallejo bueno Samuel Véquez escribió una 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 nueva que se ha dado en Lima esperando a Godó en esperando a Godó hay un personaje que es un poco un loco que lo llevan con una vivienda y que hace unos parlamentos que se llama que los guardiados pues Efraín Cristal descubrió que el parlamento de este personaje Loki es tomado de Vallejo este poema que les voy a leer de Vallejo que tiene está con comienzan todos los estrofos con considerando el frío el parlamento de Peque comienza en francés estando de que estando de que dado que considerando que bueno es muy emocionante pensar que tiene y me he quitado tan importante tan maravilloso como ve que haya reconocido a una persona oscura en ese momento de la literatura mundial como un antecesor de su guionera de la literatura bueno ha sido el poema considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste tose y sin embargo se complace en su pecho colorado compritiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero suda mata y luego canta almuerza se abozona examinando en fin sus encontradas piezas su retrete su desesperación al terminar su día atroz borrándolo comprendiendo que él sabe que le quiero que le odio con la gente y que es sencillo indiferente considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeño le hago una seña viene y le doy un abrazo a mi señor que más que más emocionado nos va a presentar el poema El Tánamo Eterno Amor es fuerte y la tumba será una gran pupila en cuyo fondo supervive y llora la angustia del amor como en un cáliz de dulce eternidad y negra aurora y los labios se encrespan para el beso como algo lleno que desborda y muere y en conjunción crispante cada boca renuncia para la otra una vida de vida agonizante y cuando pienso así dulce es la tumba donde todos al fin se compenetran en un mismo flagor dulce es la sombra donde todos se unen en una cita universal de amor a continuación el cadáver el cadáver siguió muriendo se le acercaron dos y repitieron no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver ahí siguió muriendo acudieron a él 20 100 mil 500 mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ahí siguió muriendo le rodearon millones de individuos con un ruego común quédate hermano pero el cadáver ahí siguió muriendo un ruego común